El genio de Julio, el genio de la victoria, visto por el Papa Julio II. ¿Os acordáis de... El genio de la victoria, de Miguel Ángel Buonarotti? Una impresionante escultura, con la que el genio de Miguel Ángel celebraba su amor y admiración por Tomás Odeic Cavalieri. ¿Por qué? La escultura formaba parte del mausoleo para el Papa Julio II, y de ahí me surgió la pregunta del millón. ¿Cómo pudo vender Miguel Ángel esta escultura de amor al Papa? Mi teoría es muy sencilla. Solo hay que mirar con ojos de Papa, del Papa Guerrero, para descubrir la primera intención de la escultura. Julio II fue un Papa, que además de tener muy buen gusto para el arte, dicen que fue el mayor de escenas de todos los tiempos, como astuto diplomático y maquinador que era, supo utilizar, aliarse, dividir en favor de sus intereses. Y cuando la excomunión o las intrigas le fallaban, no tuvo ningún reparo en pasar a las armas. Enemigo acérrimo de los Borgia, se alió con los franceses a quienes les prometió Venecia. Lió al emperador Maximiliano I, prometiéndole Padua, Treviso y otras ciudades que siempre habían sido imperiales. Intrigó con los expulsados Médici contra la República de Florencia, con los españoles frente a los franceses, con toda Italia que pretendía unificar bajo su mando, y, qué sé yo, a Miguel Ángel realmente también se la jugó. Primero le encargó una faraónica tumba que con el tiempo fue reduciendo. Luego se la cambió por los frescos de la bóveda de la capilla Sistina. ¿Qué queréis que os diga? No hay mal que por bien no venga. Un ser intenso era este señor Papa. Julio II se ponía al mando de sus ejércitos con la armadura completa. No en vano había elegido su nombre de Papa en honor a Julio César. A la muerte de Iulius, un diálogo impreso corrió de mano en mano. Dicen que su anónimo autor fue Erasmo de Rotterdam. El clandestino diálogo se llamaba Julio Excluido del Cielo. Os resumo. El Papa Julio II llega borracho con su genio, que es su ángel de la guarda, y su ejército de soldados muertos a las puertas del cielo. Intenta abrirlas inútilmente con la llave de su cofre secreto. San Pedro se asoma tras una cancela y comienza un diálogo en el que Iulius utiliza todas sus maquiavélicas tácticas para tratar de convencer a San Pedro de que lo deje entrar. Primero trata de impresionarle. Luego justifica sus hechos y sus terribles pecados, que siendo Papa, y según él, tiene autoridad para excusar. Continúa excomulgándole y termina amenazándole con su ejército. San Pedro rechaza a Iulius, que termina planeando crear su propio paraíso y conquistar el cielo por las armas. Los hay que nunca se rinden. Estoy convencida de que para el Papa esta victoria era la alegoría de la supremacía de la Iglesia frente al Imperio, la eterna lucha entre huelfos y jibelinos resuelta de un plumazo. El joven representa a el nuevo David, que vuelve a vencer al gigante Goliat y le vence desnudo con la verdad. La cinta, que sujeta sobre el hombro y nos recuerda a una onda, le cruza el pecho en diagonal. Tal vez ha resucitado. Representa al cristianismo que resurge, se renueva y vence bajo el dominio de Julio II. En su mano, desprovista de armas, sostiene un manto, el manto del vencido, que portaban los líderes en el uniforme imperial. Se está cubriendo con él. Se cubre de gloria a la vez que despoja el vencido de ella. Un símbolo más del cambio de poder. Los mantos, además de ser una prenda de vestir, simbolizan protección, autoridad, sabiduría, divinidad. Por eso, el manto siempre ha estado ligado al poder, a la realeza, la santidad y la inmortalidad. La unidad de la iglesia y la comunión entre los creyentes se representan con un manto. El manto del cielo cubre la tierra conectando lo divino y lo humano. Por lo tanto, también es un signo de iluminación. En la Biblia, el manto representa la presencia y la protección de Dios, su autoridad, su santidad y, por ende, los líderes gastan manto. A ser posible ver niño. Volviendo al genio de la victoria, es impresionante cómo Miguel Ángel ha conseguido inculcar el espíritu del águila en el vencido. Su postura, su mirada, incluso el uniforme nos hace recordar el plumaje del águila. Un águila derrotada, sumisa, inmovilizada, despojada del atributo de su poder y deidad, el manto. El glorioso vencedor coronado de Roble, emblema del Papa Julio II, rinde a su contrincante, el vencido, con uniforme del imperio desposeído de su grandeza. Esta escultura, claramente, nos está contando una historia. Trata de impresionarnos con el poder del Papa y nos publicita su causa. Un episodio más de Huelfos contra Jibelinos, la iglesia contra el imperio. Ya en el imperio romano se venía utilizando el arte como método propagandístico. Los emperadores romanos mostraban así su poder y su divinidad por todo el imperio. Un imperio que, más que dominar territorios, parecía poner sucursales en cada conquista y utilizaban el arte como propaganda de su poder humano y divino. Hasta aquí lo que yo he visto en esta escultura. Seguro que vosotros podéis descubrir mil cosas más. Es de lo mejor que tiene el arte. Se puede interpretar y por eso al final los artistas muertos triunfan. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Gracias por ver el video.